¡Ey! 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 Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Vamos a bailar con la cumbia por supuesto y aquí tenemos los invitados especiales Dos empresas se han unido porque quiero dar la bienvenida primero a Carlos Háganle invitado Bueno gracias por su presencia estamos haciendo el lanzamiento oficial de este gran evento confirmado Los Ángeles Azules llegan a Santa Cruz el jueves 7 de septiembre Vienen a dar un gran concierto no vienen solos vienen con el grupo Cañaveral Genia de Mexicats y Jay de la Cueva también estarán presentes en este gran evento Y representando a Santa Cruz la Orquesta Internacional Huachambe también estará brindando un show impresionante Hay otra empresa que te acompaña me podrías invitar Bueno la empresa productora de este gran evento es la empresa Showtime.bo Una empresa que está apostando por este gran mega evento así que Santa Cruz tiene que responder Vaya a comprar sus entradas tenemos entradas de 150 bolivianos 250 bolivianos en VIP 500 bolivianos en mesas 1000 bolivianos en mesas más cercanas Y el sector camarote el sector lunch a 1500 bolivianos donde vamos a poner de parte de la producción una botella de etiqueta azul de la marca Chivas para que usted la pase muy bien Anótelo vaya el jueves 7 de septiembre a este gran evento y no se olvide de comprar sus entradas en el hiper maxi norte de la avenida Vanser y tercer anillo interno Y en el primer piso del Ventura Mall estamos vendiendo desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche Tenemos un gran escenario, un despliegue tremendo de luces, comentanos Así es la verdad que se viene una mega producción, un escenario espectacular, gigantesco, muchas pantallas LED, lo mejor en sonido, lo mejor en iluminación De verdad que este promete que va a ser el show más espectacular que hemos tenido en este año 2017 y usted no se lo tiene que perder Carlos, reiteremos la invitación, ya estamos todos listos, donde tenemos que adquirir las entradas Así es, todo está totalmente calculado para que sea el mejor evento del año Hiper Maxi Norte, avenida Vanser y tercer anillo interno y también en el primer piso del Ventura Mall Vaya a comprar sus entradas de una de la tarde a nueve de la noche, entradas desde 150 bolivianos Ya lo saben, los esperamos jueves 7 de septiembre en el Ventura Mall Arena Llegan los conciertos más esperados del año Ángeles Azules Caña Verán Y Jenny Anteméxicas Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortuga 7 de septiembre Santa Cruz, 8 La Paz, 9 Cochabamba y 10 Potosí Juntos por la cumbia, la sigla del año